Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy tenemos una cápsula patrocinada por medio de la plataforma Patreon. Ya saben, esta plataforma donde ustedes pueden colaborar haciendo donaciones que van desde un dólar hasta 10, 12 dólares, lo que ustedes quieren, para mejorar el equipo de estas transmisiones que hacemos en este canal de YouTube y tal vez algún día poder comprar un micrófono. Pues a partir de esta plataforma es que uno de sus usuarios, el compañero AburTop, nos ha hecho una generosa donación y con ello se ha hecho acreedor a uno de los beneficios que tienen si ustedes utilizan este medio de apoyo de patrocinio que es el poder sugerir cuál es el tema del que quieren que hablemos en entregas siguientes. En este caso, este compañero nos ha pedido que hablemos ni más ni menos que de Max Ernst, uno de los surrealistas más olvidados de este importante movimiento francés y que a veces es opacado por otros pintores como Magritte, como Dalí, como Miró, pero que no deja de tener una importancia fundacional en lo que fue este movimiento de principios del siglo XX. El día de hoy vamos a hablar entonces, ni más ni menos, que del pintor francés alemán, franco-alemán, Max Ernst, su realista francés. Maximilian Ernst, Max Ernst, nace en Brula, Alemania el 2 de abril de 1891. Fue hijo de Philip Ernst, un maestro de sordos y pintor autodidacta, el cual dio las primeras herramientas a su hijo para dedicarse al mundo de las artes visuales. En 1909, Ernst entra a la Universidad de Bonn, donde estudia filosofía, historia del arte, literatura y psiquiatría, siendo influenciado por este último campo para adentrarse en el terreno del dadaísmo y posteriormente en el movimiento surrealista, el cual se inspiraba en gran medida en aquellos avances que se hacían desde el campo de la psicología y de la psiquiatría. En este periodo también se interesa por el expresionismo y entabla amistad con August Macquet, miembro del Jinete Azul, mientras que, paralelamente, estudia la obra de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Monk y Picasso durante la célebre exposición de Sunderburg de 1912, la cual se celebra en la ciudad de Colonia. Durante la Primera Guerra Mundial, Ernst se enrola en el ejército alemán como oficial de artillería y, como muchos otros jóvenes, es marcado por la experiencia de la guerra, la cual modifica su percepción del mundo, exigiéndole una respuesta creativa que mitigara el trauma de la destrucción y la violencia humana. A raíz de esto, Marx se acerca al movimiento Dada, surgido en Suiza en esa misma década, atraído por la revolución dadaísta contra lo convencional, creando sus primeras piezas producto del collage. En este periodo, es importante señalar que Marx consideraba que el dadaísmo y, en general, la locura dedicada a las artes, se oponía a aquellos locos que habían llevado al mundo al borde del caos y la destrucción, una opinión que mantuvo posterior a la Segunda Guerra Mundial, dado que Marx en diferentes comentarios nos va a declarar que su propia locura creativa se opone a aquella locura de los líderes políticos que no buscan más que el beneficio propio a costa de la destrucción de sus propias naciones. En 1921, se traslada a vivir a París, donde realiza la serie L'Elefant Célévée, la cual es expuesta en la Tate Gallery de Londres un año después. En 1925, experimenta con diversas innovaciones técnicas, entre las que destaca el frotage, que consiste en frotar carboncillos sobre papel para obtener siluetas de los objetos debajo de este sustrato, con lo que logra formas orgánicas a partir de las cuales crea personajes, animales fantásticos o incluso composiciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marx fue encarcelado tras la invasión de Francia por los alemanes, acusado de ser un artista degenerado. Posteriormente, el pintor recordaría esta etapa como una de las más difíciles de su vida, ante el rechazo por parte de sus amigos franceses al considerarlo un alemán de nacimiento y potencialmente un nazi, y del lado alemán, al considerarlo un traidor a las causas patrióticas. Durante su encarcelamiento, Ernst trabajó con la decalcomanía, técnica para transferir al cristal o al metal pinturas realizadas sobre un papel especialmente preparado. Del año 1931 a 1934, Ernst desarrolló sus cualidades narrativas en tres novelas ilustradas, La Mujer de las Cien Cabezas de 1929, El Sueño de una Niña que Quiso Entrar en el Carmelo de 1930, y finalmente la más famosa, La Semana de la Bondad o Los Siete Elementos Capitales del año 1934. Estas novelas eran ilustradas a partir de la técnica del collage, que consistía en diferentes recortes que Mark Sernes obtenía a partir de revistas de la época, pero también de grabados presentes en novelas victorianas que eran muy populares en la Francia de la época de la entreguerra. En el mismo año de 1930, Mark Sernes hace su debut como actor en la película surrealista La Edad de Oro del director español Luis Buñuel, en la que interpreta al violento jefe de una banda de ladrones que sin embargo no llega a los cines, debido a que la película es censurada al considerarla inmoral, lo cual no impide que Mark Sernes siga tomando papeles en al menos otras dos películas de corte surrealista posteriores a esta primera aparición en la obra de Luis Buñuel. En 1941, emigra a Estados Unidos tras una fallida relación con Leonora Carrington, y se compromete con Peggy Guggenheim, con quien contrae matrimonio en 1942, para divorciarse en el año de 1946. Posteriormente, contraería nuevas nupcias con la también artista Dorothea Zanning, con quien vuelve a Francia en 1952 para recuperar las técnicas del collage y el frottage. En la segunda mitad del siglo XX, Mark Sernes es reconocido como uno de los grandes artistas europeos, y le es concedido el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia de 1954. En sus últimas obras, el artista regresa a los temas de su primera época dadá, así como el reuso de la técnica del collage para finalmente fallecer un día antes de su cumpleaños, el primero de abril de 1976 a la edad de 85 años. Este es un poco de la biografía de Mark Sernes. Algo muy curioso que descubrí cuando estaba haciendo la investigación para esta cápsula, es que hay muy poco material en video sobre este autor, tanto en YouTube como en otras plataformas de video, y también es muy poco lo que se puede conseguir escrito en diferentes espacios dedicados a las artes. Esto no es raro, como decía al comienzo de la cápsula, Mark Sernes continuamente es opacado por otros autores como Dalí, Magritte, como Miró, pero se pierde también la importancia fundacional que tiene Mark Sernes al ser uno de los pilares del surrealismo francés. Si bien salta del movimiento dadá, Sernes es el que mejor entiende las connotaciones políticas de este movimiento surrealista. Como mencionaba, la idea de Mark Sernes es que los surrealistas oponían la creación a partir de la locura contra aquella locura que era la que se utilizaba en política para dominar a los pueblos. Mientras que los regímenes italianos, nazis o aquellos gobiernos colaboracionistas franceses tenían la idea de un sometimiento de la cultura, Mark Sernes promovía la libertad esencial de cada individuo a explorar su propia locura a través de las artes. No en balde, también Mark Sernes es un continuo experimentador de sí mismo. No le basta mantenerse en el mundo de la pintura, sino que salta al collage, al flotage, desarrolla nuevas técnicas, pero también revisita el grabado y revisita algunos otros lenguajes como es la literatura e incluso la actuación y la creación de guiones teatrales de corte surrealista. Mark Sernes encarna esta idea de una suerte de artista global, pero también de un artista multidisciplinario, con lo cual conecta con aquella idea que se tenía en el Renacimiento sobre que los artistas tenían que ser letrados y eruditos en todas las áreas para poder desarrollar al máximo su potencial. Pero mientras que el artista renacentista acudía a la filosofía, a las matemáticas, a la astrología y a la astronomía, Mark Sernes busca desarrollar de manera particular cada área y explorar cuáles son las posibilidades de comunicación para otorgar este mensaje orientado a la resistencia y a la libertad, como podemos observar en una de sus piezas más importantes donde la Virgen María le da una pequeña azotina al niño Jesús, dado que algo habrá hecho, pero que también representa una declaración de principios en contra de lo establecido por el régimen católico dominante en esta época entre guerras. Mark Sernes es un rebelde de la técnica, pero que también mantiene una relación con las grandes tradiciones de la pintura europea. Podemos pensar en este aspecto en un autor como Jan Mukarovsky y su libro Función, Norma y Valor Estético como Hechos Sociales. Mukarovsky nos va a decir que el surrealismo, como todos los movimientos, resulta en una confrontación, en una contraposición, pero que es la que revitaliza el medio de las artes. Mark Sernes representa esta idea de Mukarovsky de cómo el arte retoma diferentes elementos del pasado para contraponer y confrontar aquella estructura del arte oficial que se ha visto pervertida gradualmente por algunos tintes políticos y sociales que han olvidado aquella esencia del arte mismo, que es la constante renovación espiritual, técnica y estética que revitaliza el sistema cultural de una sociedad y que representa a la estética y a la innovación estética con una respuesta social pero que al mismo tiempo es un reflejo de aquel arte que no es el arte dominante. Mark Sernes toma esta bandera y trabaja en base a esta recuperación de valores y recuperación narrativas pero adicionando su propia idea y sus propios traumas dada las posibilidades que da el arte surrealista. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en la continua obsesión de este autor por aquellas figuras que son estructuras mitológicas creadas a partir sí de la revisión de algunos dioses paganos pero también a propósito de los traumas de su niñez. El ejemplo más claro, aquellas figuras de hombres mitad ave y mitad persona, estructuras antropomorfas que vienen a crear una nueva mitología personal pero que se expande a través de la creación artística y crea pequeños universos que resultan en influencias para diferentes narradores tanto en las artes visuales como en la literatura posteriores a la obra de Mark Sernes pero que toda esta mitología viene, según el autor, de un trauma tan específico como es la muerte de su loro favorito al mismo tiempo que su hermana nace. Mientras que su ave favorita este loro mascota que tenía y al que le había enseñado a hablar fallece el padre entra por una de las puertas y le avisa que la pequeña hermana acaba de nacer un hecho surrealista en su esencia misma que marca la idea de Mark Sernes sobre las artes, sobre la vida y sobre cómo hay un espacio de renovación continua que se da por aquellas áreas que uno no puede controlar y que son el mundo que nos rodea. Mark Sernes toma estos elementos del medio y los condensa para crear obra al más puro estilo del surrealismo francés que posteriormente haría famoso Dalí y Miró pero que él describe y establece las coordenadas de cómo nuestros propios traumas, nuestras propias ideas pueden llevarnos a estas grandes obras que buscan una mitología personal a la vez que universal. Mark Sernes en este aspecto resulta en una influencia gigantesca que a veces es pasada por alto pero de la cual podemos encontrar ecos no sólo en el surrealismo sino en movimientos literarios como el realismo mágico e incluso en otros temas, en otros campos como es la ilustración tanto infantil como publicitaria. Mark Sernes es alguien que abre caminos a través de su capacidad indomable de experimentar, de investigar, de crear, de imaginar y en esa área conecta ni más ni menos con los grandes autores que priorizaban la experimentación sobre la obra como es el caso de un Leonardo da Vinci. Mark Sernes, si bien no podemos compararlo son movimientos distintos, tiene este mismo gen, esta misma idea constante de la necesidad de renovación, de la necesidad de experimentación para conocer el universo a través del conocimiento de nosotros mismos. Mark Sernes es un visionario, un pionero, un explorador infatigable de las artes visuales y del universo de la imaginación, del miedo, de la aceptación pero también de la libertad y de la necesidad de una libertad creativa contra la cual no se puede contraponer lo que está establecido y lo que no, sino que requiere abrir nuevos caminos, viendo hacia adelante, hacia el futuro pero también viendo hacia atrás, hacia los grandes maestros entre los cuales Mark Sernes debería de ser considerado un gran maestro del surrealismo francés. Pues bueno, como de costumbre les voy a dejar un poco de bibliografía, les comentaba que hay pocos libros que hablen en exclusivo de Mark Sernes pero la mayoría de los libros del surrealismo le dan aunque sea un pequeño espacio hablando de su importancia a un nivel teórico, a un nivel fundacional como ya he dicho sobre el movimiento surrealista, sin embargo lo que si se puede conseguir más o menos fácil son los libros de Mark Sernes, estas novelas editadas de las cuales hay varias versiones, yo les voy a recomendar por ejemplo lo que es la semana de la bondad de Mark Sernes, diferentes ediciones pero que den prioridad a aquellas con mejor calidad en las reproducciones porque valen muchísimo la pena. Otro libro que condensa las tres novelas visuales de este autor es ni más ni menos que tres novelas en imágenes de Mark Sernes, también en diferentes editoriales pero que se pueden conseguir tanto en inglés, francés, español y supongo que otros idiomas. Otro libro que también quiero que ustedes lean si es que pueden es el que mencioné hace un momento de Mucarovsky, de Jan Mucarovsky es Función, Norma y Valor Estético como Hechos Sociales, un libro vital para comprender la importancia de la estética como un cohesionador social y como un factor importante de formación cultural. En otro aspecto también quisiera recomendarles un par de documentales, el primero es El umbral de la libertad de el extraordinario Robert Hughes, un autor muy importante en la crítica del siglo XX que hay que revalorar, que hay que revisar y que tiene este documental a propósito de su realista donde hace un extenso comentario sobre Max Ernst y también como no, Max Ernst, Mis vagabundeos y mis inquietudes, extraordinario documental que pueden encontrar en internet con subtítulos y que si lo pueden comprar avísenme donde porque yo nunca lo he visto, pero que va a contener entrevistas ni más ni menos que con este autor y diferentes entrevistas con compañeros de su vida, críticos y profesionales de la obra de este autor multidisciplinario francés. También quisiera agradecer a aquellos donativos que han llegado desde la plataforma de Patreon y las personas que han confiado con un dólar, con dos dólares o lo que sea, para poder seguir manteniendo la calidad de estos videos. Por tanto, les voy a enviar un saludo ni más ni menos que al señor Aburto, el cual nos pidió este tema. Recuerden, con un donativo de 10 dólares pueden sugerir cuál es el tema que quieran que tratemos, pero también a Alejandro Castillo, a David Lucero, a César P. Águila, Guillermo Morfín, Odet Kun, Rafa Fonseca, Rigoberto Cárdenas, Sergio Robles y Víctor Gatell. Muchas gracias por sus apoyos. Gracias a ustedes también por dar clic en los sponsors, por apoyarnos siguiéndonos en las redes sociales. Recuerden que este canal lo hacemos por ustedes para la difusión de las artes y la cultura. Y no dejen de apoyarnos también en Patreon o vía Paypal o en los Super Chats de las transmisiones en vivo, de las cuales vamos a tener muchas sorpresas y una que otra rifa. Esténse muy pendientes en redes sociales. Les mando un saludo desde la Ciudad de México. Soy el Maestro Francisco Soriano. Nos vemos la semana que viene. Saludos a Zepfilms. Hasta luego. Saludos a Zepfilms.